Busca dar herramientas al Ejecutivo Municipal para solucionar definitivamente y solucionar de raíz y estructuralmente la problemática que está atravesando el sistema de transporte, no solamente en la ciudad de San Salvador de Jujuy, hay que decirlo, es una situación que se está dando también a nivel nacional. En otras jurisdicciones también se han vivido momentos muy difíciles en los que los vecinos son los principales perjudicados, por dar ejemplos puntuales, en la ciudad de Tucumán, en la ciudad de Santiago del Estero, en la ciudad de Paraná, entre otras, se han dado situaciones similares. ¿Qué es lo que tiene como herramienta entonces esta emergencia como para poder sortear esto? Bueno, primero se declara efectivamente la emergencia, luego se ordena al Departamento Ejecutivo la realización de un estudio de costos que debe ser elevado en un plazo de 15 días de publicada la ordenanza al Consejo Deliberante, a partir de allí también se le ordena que se hagan actualizaciones trimestrales de este estudio de costos a fin de poder llevar adelante un seguimiento puntual de la situación. Por otro lado, se las intima a las empresas el cumplimiento de las prestaciones correspondientes bajo advertencia de caducidad. Lo mismo con las obligaciones laborales, particularmente en lo que hace con el cumplimiento del pago del mes de junio, que está vencido, y de las obligaciones que tienen que ver con la obra social a fin de garantizarlo, que son las prestaciones de salud de los empleados de las distintas empresas de transporte que circulan por nuestra ciudad. En caso de no cumplirse en un plazo de 48 horas esta obligación, puede también declararse la caducidad. Por otro lado, también se establece la posibilidad de rever lo que se establece como compensación del BEGU. Puntualmente, en base a la última ordenanza sancionada por el Consejo Deliberante, las empresas cobran 5 pesos con 21 centavos por cada estudiante transportado. En base al estudio de costos, se autoriza al Ejecutivo Municipal a que modifique este valor, que no va a tener ninguna implicancia para los chicos que se transportan con el BEGU, pero sí para las arcas de las distintas empresas. Y por último, y también como una medida muy importante, se dicta un dispositivo por el cual se declara el servicio esencial. Y de esta manera lo que se busca es por lo menos garantizar prestaciones básicas, prestaciones mínimas.